El Sexto Día del Principio Al sexto día del principio creó Dios al hombre y le dio al Señor poder para enseñorearse sobre todas las plantas del campo y los animales. Luego viendo que el hombre estaba solo, creó Dios a la mujer como su ayuda idónea. Y después llegó el pecado. Poco a poco la familia se fue corrompiendo. Poco a poco el hombre fue perdiendo señorío. El enemigo ríe de alegría al ver lo que ha ido sucediendo con el pasar del tiempo. La familia se ha seguido corrompiendo. El hombre ha seguido cediendo terreno. Y Dios. Y llegamos al día de hoy. Cualquier pensamiento, cualquier corriente, cualquier cosa que se levante, está por encima del hombre. Posturas, movimientos, filosofías, cualquier cosa creada por el mortal, se impone hoy en día al diseño divino. Y es hora de que los hombres de Dios digan ¡Basta!